Soy residente de Wuhan, llevo más de 10, 12 años, 10, 11, 12 años en Wuhan. La situación en Wuhan hasta ahora ha estado muy tranquila, muy estable. Toda la gente está en sus apartamentos, en sus casas, están esperando que haya una resolución y una respuesta de cómo se va a organizar la ciudad después de esta pandemia. Wuhan no puede darse el lujo de parar más de un mes. Entonces todos estamos pensando cuánto puede que realmente dure esto. Los colombianos están muy calmados. Hay estudiantes que sí están en Hubei, que están un poco asustados, pero todos como comunidad estamos tratando de mantenernos unidos. Nosotros tenemos un grupo en WeChat donde están varias embajadas y han mantenido constante el flujo de información. Nos han dicho lo que está pasando. Le están diciendo a todos los residentes que mantenga la calma y que estén en la casa. Cuando toca salir, sí sale con máscara. Ahora el único problema son ciertas áreas de la ciudad de Wuhan, por ejemplo, que los supermercados están ya casi vacíos y no nos han hecho restocking. Pero también hay que remarcar que todo cayó dentro de Año Nuevo China. El gobierno local y el gobierno chino están dando constantemente updates. Tenemos números de emergencia, tenemos todo. Mi hijo sí es lo único que nos preocupa porque para un niño es súper malo estar en un hotel mucho tiempo aislado de todo y no hemos salido ya en varios días de aquí. Ayer con mi asistente sí la sentimos porque cuando a ella sí la vinieron a sacar del hotel cuatro policías del hotel, a sacarla de aquí, de este hotel donde estamos. Ayer estuvimos a punto de comprar un tiquete para ella, para todos nosotros, pero la recomendación que le dieron a ella fue la misma. Le dijeron, por favor, no. Que no se quedara en el hotel, pero que viajara de regreso a alguna ciudad más cercana a Hubei para que pudiera estar en un apartamento o en alguna casa porque las van a poner en cuarentena de todas formas. Y es preferible estar en tu cuarentena propia, en tu apartamento que en un hotel donde están todos los de Hubei y los de Wuhan. Y según lo que nos dijeron, hay una área que es donde están también los que están con virus aquí en la ciudad, pero en esta ciudad ahora mismo ha habido dos casos realmente y no fueron de gente de Hubei ni de Wuhan. Entonces el gobierno chino también está ahora mismo analizando si esta cuarentena muestra otros casos que no incluyen a la gente de Hubei y Wuhan, por eso los están aislando. A la comunidad latina, por ejemplo, es lo que más los tiene molestos porque en vez de ser apocalípticos podrían ayudar con máscaras.